Y la economía argentina está en crisis hace seis años, con algún paréntesis, pero en términos de la percepción sobre el bienestar personal económico de las familias, de las empresas, venimos de seis años barranca abajo, yo creo que el hito fundamental fue la implementación del programa con el Fondo Monetario, el crédito de 2018, fue un poco el gran error, el crédito con el Fondo Monetario, fue el gran error que a partir de ahí empezó una pendiente abajo. Eso después en términos de las familias obviamente se materializa en lo que ustedes mencionaban, la falta de la posibilidad de pensar en un horizonte de previsibilidad, el ahorro de largo plazo que no existe, la percepción de la licuación de los salarios de los ingresos. Gastamos, lo que tenemos lo gastamos ayer en los supermercados. Sí, claro, pero digo, ¿la deuda hasta cuándo nos queda con el Fondo? No, posiblemente tus nietos. Exacto, pero además, perdón, el Fondo es el 10% de lo que debe Argentina, debemos 400.000 millones de dólares, al fondo 44.000. Ayer había mucha gente, ¿sabés qué?, adelantando compras en los supermercados. Ay, un horror. Porque dice, ¿sabés qué hago? ¿Por qué un horror? Sí, no sé, me da la sensación que... Yo tenía una lista con el 10% de aumento, si yo tenía la plata, íbelo. Sí. Claro, me ahorro un 10%. A mí me da la sensación que es como que fomentamos a eso, desde los medios de comunicación. Padme, ¿cómo viven ellos que son más jóvenes que nosotros? Vamos a la tribuna, se van pasando por favor. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, respecto a esto que hablaban recién, creo que lo que decía Ophelia tiene que ver con esa misma inmediatez. No hay una perspectiva de futuro, no hay una posibilidad en nuestras cabezas a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, de decir, nos mudamos, nos vamos a vivir solos, podemos alquilar, podemos empezar nuestras vidas de otra manera, o incluso pensar en cambiar de trabajo y decir, che, quiero incursionar en una aventura distinta o en otro proyecto de vida. ¿Hay incertidumbre para vos? Totalmente que hay incertidumbre. Hace varios años que hay incertidumbre. ¿Y qué falta? Creo que lo que falta son posibilidades para los pibes y las pibas, sobre todo. ¿Alguno de ustedes vive solo o todos viven en la casa familiar? Yo no vivo solo y tampoco podría vivir solo. Eduardo vive solo. Eduardo, sí. ¿Y cómo bancás? ¿Un alquiler? ¿Tenés una familia que te ayuda? ¿Cómo es esto? Tengo dos trabajos. Ah, dos laburos. Tengo título profesional universitario, tengo un título de posgrado, tengo dos laburos y sin embargo llevo todos los meses con el agua al cuello. ¿Alquilás? Alquilo. Exacto. El problema de la Argentina, todo el mundo lo sabe. O sea, la Argentina tiene 40 grados de fiebre. Y hay un médico que es Javier Milei que lo que te está diciendo es, tenés fiebre, tenés que tomar esto, paracetamol y upirac. En cambio todos los espacios políticos lo que proponen es algo absolutamente distinto a los problemas que tiene la Argentina. Ese es el problema. Y por eso creo que hay coincidencia respecto de la incertidumbre, del 120% de inflación, de un dólar a 670 pesos. El problema todo el mundo lo conoce y estamos todos de acuerdo. Hoy en todas las encuestas, cuando le preguntan a la gente definir los problemas, todas empiezan con IN. Inflación, inseguridad y lo que dicen los chicos, Pame, incertidumbre. Voy a tener laburo, me va a alcanzar la guita para renovar el alquiler, voy a poder tomar un subte si los metodelegados me dejan, voy a poder hoy, si estoy en Ezeiza o en Aeroparque, tener mi maleta porque hay un paro. Pero la incertidumbre argentina en todos los sentidos. Ahora, vos dijiste recién que Argentina tiene 40 grados de fiebre y Milei te da el ibuprofeno, el paracetamol para que bajes, es el único que lo plantea. Hay gente que te dice, eso no es lo que va a hacer Milei, que para bajar la fiebre va a entrar a operar, a cortar un brazo, a cortar una pierna. ¿Qué le respondes a esa gente? Le respondo que no tienen ningún tipo de base para opinar eso. Nadie leyó el programa de Javier Milei, alguien escucha lo que dice en la televisión, es lo que se plantea en todo el mundo, es lo que ha llevado adelante los países desarrollados del mundo, a los cuales yo quiero que la Argentina se parezca, esa es la realidad. Yo quiero que la Argentina se parezca a los países desarrollados del mundo. El tema es que estamos siguiendo un modelo que lo único que nos dejó son países como Cuba, como Venezuela, como la Unión Soviética.